Buenos días, son las 7 y 20 de la mañana del jueves 1 de febrero del 2018. Como ya todos saben, hoy empezó el día sin carro a las 5 de la mañana y termina a las 7 y media de la noche. Como pueden observar, la autopista norte en la 150 de norte a sur, 50 totalmente despejada. Normalmente aquí el día a día la autopista se tranca desde las 6 y media de la mañana hasta las 8 de la noche promedio. Como pueden observar, la circulación de las personas en la estación de la 146 con autopista norte es muy normal. A diario esta autopista, la circulación es muy rápida debido a que tiene 3 vagones. Entonces hoy el día sin carro no ha afectado mucho la circulación de las personas en esta estación. El Transmilenio 1H74 que se dirige hasta la estación de las 76. El Transmilenio no fue esta vez, pero primera vez no fue, digamos así, víctima del día sin carro. Como pueden observar, está normal. Hay personas de pie, pero son muy pocas y no está a explotar como siempre. Bueno, son las 4 y media de la tarde. Me encuentro en la estación de la calle 76, donde normalmente me bajo todos los días para dirigirme a la universidad. Como pueden ver, la estación todavía no ha colapsado, puesto que no es hora pico. Eso quiere decir que durante el día estuvo muy transitada y, digámoslo así, de una manera tranquila. Son las 4 y 45 de la tarde, después de un día muy largo de estudio, ya me dirijo a mi casa, a mi apartamento. Voy en el Transmilenio V73 rumbo a la estación de la 146. Como pueden analizar, el Transmilenio a esta hora no ha colapsado. Esperemos a ver qué pasa con las personas que salen a las 6. Pero en la jornada de la mañana y en la tarde, gracias a Dios, en los Transmilenios que cogí, siempre estuvo muy tranquilo el ambiente dentro de ellos.